Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado tres libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de ocho conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacón.com. La siguiente conversación es con Orlando Méndez, profesional informático mexicano con el cual hablamos de diversos temas, la ingeniería software, la ética, la tecnología, el rol de la política y también sobre la felicidad y el amor. Espero disfruten este episodio y no se olviden suscribirse a este podcast. Hola Orlando, ¿qué tal? Un gusto tenerte por aquí. Hola Camilo, encantado de ser tu invitado. Pues para mí el gusto es mío y estoy seguro que nuestros oyentes van a estar muy entusiasmados de escucharte porque, bueno, tienes una amplia experiencia en el mundo del software. Entonces, me gustaría que hicieras una breve presentación tuya, ¿no? Para irnos ya como calentando motores. Así es. Bueno, pues a eso agradecerte tu invitación. Mi nombre es Orlando Méndez. Yo soy, pues, oriundo de Tlaxcala, en México. Tlaxcala es el estado más pequeño que existe en la República Mexicana. Y egresé de la licenciatura hace ya más de 20 años, en el año 2000 precisamente. Estudié la licenciatura en informática en lo que aquel entonces era el Instituto Tecnológico de Apisaco, que es una ciudad cercana a donde yo vivía. Actualmente me parece que todos se unificaron y ahora se llama el Instituto Tecnológico Nacional, si no mal recuerdo. Eso, como dije, fue en el año 2000. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno estatal donde yo vivía por aproximadamente dos años y medio. De ahí surgió la inquietud de poder viajar al extranjero y eventualmente fui becado en los Países Bajos. Ahí tuve la oportunidad de estudiar el máster, ¿verdad? La maestría o el magíster, como se llama. Eso fue en el año 2002 hasta 2004. Terminé mi máster, mi magíster. Regresé a México, trabajé un par de años. Con los vínculos que establecí en los Países Bajos, eventualmente regresé a la ciudad de Eindhoven, en el sur de los Países Bajos. Y ahí cursé un postmaster, lo llaman Doctorado Profesional en Ingeniería, que si bien es un grado académico es poco común, en el sentido de que pocos países lo tienen reconocido e instaurado, o Holanda o Países Bajos siendo uno de ellos. Y bueno, es un grado académico que se centra sobre todo en un poco la orientación hacia la industria. O sea, hay una industria muy fuerte, entre otras cosas, fabricantes originales de equipo. Pensemos en Philips, pensemos en ASML, pensemos en otras subsidiarias del equipo de alta tecnología, que están establecidas en Holanda y en otros países de la Unión Europea. Y este programa dura aproximadamente dos años, ¿no? Se centra mucho en la parte de diseño. Obviamente, en mi caso fue dentro de la parte de tecnología y de software. Hay otras variantes de este programa. Y ese programa lo concluí en el año 2009. Bueno, de ahí regresé un tiempo aquí a este lado del mundo, es decir, a América. Con mi familia estuvimos viendo un tiempo en México, un tiempo aquí en Chile. Y eventualmente tuve la oportunidad de firmar un contrato con una empresa que se dedica a hacer servicios de desarrollo de software para varios tipos de tecnologías, como las que he mencionado anteriormente. Ahora dejé alrededor de dos años sin ir de ahí. Y bueno, tuve mi tiempo, disfruté mucho trabajar en sistemas de alta tecnología, sistemas de navegación, sistemas movidos para la industria de equipo médico. Y eventualmente, bueno, pues como todo ciclo, cumplí una etapa ahí. Y en su momento, pues decidimos con mi esposa, con mi familia, reubicarnos aquí en Chile. Así que desde el año 2003 estamos de vuelta en Chile. Actualmente tengo una función de analista para un buro de crédito. Ahí, bueno, pues es otro ambiente, otro entorno. Trabajo más con base de datos. Trabajo con la industria crediticia, en este caso de los Estados Unidos, es una multinacional, pero trabajo principalmente para el mercado estadounidense. Así que, bueno, ha sido sin duda un ir y venir. A lo largo del tiempo, pues uno va acumulando experiencias y cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Pero siempre ha sido en el área de tecnologías, de información, siempre ha sido en este mundo del código. Así que, pues, eso creo que a grandes rasgos es mi trayectoria hasta este momento. Bueno, sí, por lo que me comenta y, bueno, por lo que yo ya había investigado, has tenido una amplia experiencia en diversas industrias. Y también una experiencia que no todos los informáticos tienen, que es el lado del hardware, ¿no? Todo el mundo de los microcontroladores, que muchos informáticos pasan décadas trabajando, pero nunca tienen la oportunidad de acercarse a ese mundo, ¿no? Siempre viven en el mundo más del software. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría preguntarte cómo fue tu inicio a la informativa, cómo fueron tus primeros pasos, de dónde vino el interés hacia el mundo de la tecnología. Claro. Mira, si te desean esto, Camilo, yo creo que uno es, de cierta manera, producto de su tiempo. Y con esto quiero decir, vamos a pensar, cuando yo estaba en la educación media, ¿no? En esa media que se llama aquí en Chile, pues es una capa crucial, ¿verdad? Porque siempre está un poquito la incertidumbre cuando eres joven de decir, bueno, y cumplo 18, estoy en edad universitaria, ¿cuál es mi vocación? Yo sabía un poquito, porque también eso es una opinión que de poco tú te vas formando a medida que te vas conociendo, y también a medida que tienes retroalimentación de tus padres, amigos, profesores, profesores. Yo sabía que me gustaba un poco la parte numérica, un poco la parte de las ciencias exactas, si quieres, la parte de matemática. Sabía que no me iba mal en ese tipo de materias, de cursos. Y fue precisamente la enseñanza media que tenía una parte que estaba relacionada con el edad de contable, pero también trataban de empezar a vincularla con el tratamiento automatizado de información. Pensemos que en la última década del siglo pasado, los computadores personales, los ordenadores personales recién estaban comenzando a popularizarse, y ahí de poquito empezamos a adentrarnos en decir, bueno, ya me pasan, no sé si estoy hablando en términos completamente arcaicos para algunos de nuestros escuchas, pero yo recuerdo todavía cuando me llegaron a pasar un disquet, un disquet, ¿verdad?, un disco flexible, que tenía que insertar en un ordenador para poder accesar al DOS, al Disco Operating System. Y ya de ahí, o sea, era como la magia de decir, bueno, ¿qué hace esta máquina, no?, o sea, ¿qué puedo hacer yo con ella? Entonces de ahí de a poquito comencé a adentrarme, familiarizarme con los términos, porque ahora era tecnología nueva, ¿no? Y, bueno, eventualmente llegó el momento de elegir carrera. La verdad que en donde yo vivía había como dos instituciones, una era una universidad estatal, y la otra era el Instituto Tecnológico que menciono, y, pues, eso, o sea, tenía como esa disyuntiva. Al final, dije, bueno, pues, ambas estaban en la misma ciudad, así que al final fue como, si tú quieres un poquito al azar, decidí, bueno, voy a la parte del instituto, luego voy a la universidad. Y eso, o sea, resulté seleccionado a la primera, y la verdad que desde entonces a la fecha lo mantengo como eso, como una decisión que es producto de mi tiempo quizá no tenía la visión de decir, ah, me voy a dedicar a esto el resto de mi vida, pero sí sabía que me atraía la tecnología, ¿no? El decir, bueno, hay un equipo que es capaz de realizar cálculos, que es capaz de darte la información que tú necesitas, y en más allá, bueno, pues, tomar decisiones. Esa parte yo creo que me atrajo, y obviamente en la medida en la que, como decía, pues, recibía la retroalimentación de mis docentes o de amigos, y veía que me iba bien en mis notas, en mis certámenes, mis exámenes, dije, bueno, pues, de aquí soy, continuamos, ¿no? Tan así continuamos que, bueno, eventualmente terminamos, yo creo que en total fueron como nueve años en distintas universidades estudiando, pues, el mismo tema. Una pregunta, la opinión que tenías de la carrera, o sea, antes de comenzar la universidad, ¿fue variando a medida que pasaban los años? ¿O te diste cuenta, bueno, esta carrera realmente no era tanto como yo pensaba, sino que era más bien otra cosa? ¿O fue una opinión que la mantuviste al término de la licenciatura? Muy buena pregunta. Yo creo que la mantuve en la medida en la que fui descubriendo. Quiero decir, uno puede ingresar a una carrera y tienes una idea, ¿no? O sea, finalmente, no sé, te lo muestro en el plan de estudios, te platican un poquito las personas a cargo de qué se va a tratar, pero no es hasta que ya estás, pues, eso, ¿no? Estudiando propiamente las materias, los cursos, la manera en la que te vas adentrando, a los ejercicios, que descubres qué te gusta y qué no te gusta. Porque, obviamente, creo que de un plan de estudios a lo mejor va a haber, no sé, un 30, un 40% que digas, ay, esto como que mejor no me gustaría verlo, pero bueno, lo tengo que ver, ¿no? Es parte de la malla curricular, del plan de estudios. Evidentemente, hubo etapas, hubo episodios que fueron mucho más difíciles que otros. Así anecdóticamente, te puedo contar que me cuestione seriamente, por ejemplo, no tanto en la licenciatura, obtuve un buen grado en la licenciatura, estuve a unos puntos decimales de graduarme con honores. Entonces, no lo logré, bueno, ya, terminé la licenciatura. Pero en el máster de Mojista, había un rabo más bien complicado relacionado con construir compiladores, que ahí sí me hice cuestionar, dije, ay, ¿es esto lo mío o no lo es, no? Porque el nivel de complejidad, el nivel de exigencia también, era mucho más elevado que el nivel, pues, eso, ¿no? O sea, el nivel pregado, la verdad que de a poquito uno se va formando. Pero sí, sí, sin duda alguna, ha habido momentos en los que dije, uy, uy, me cuesta, ¿es esto lo mío? Y, digo, eventualmente uno, siempre que pongas el esfuerzo o la dedicación, sale uno adelante. Pero sí, evidentemente, ha habido fases en las que digo, ay, creo que esto me costó más. Y, bueno, también ese es el tipo de desafíos a los que uno se enfrenta, pues, a lo largo de toda su vida, no solamente en la academia, que una vez que lo superas, pues, llega ese sentimiento de satisfacción y te motiva a seguir adelante ahora. Creo que sí, sí, ha habido momentos en los que lo cuestiona uno, pero, pues, es inherente a los desafíos que nos presenta la vida. ¿Tuviste más afinidad desde el comienzo hacia el software o hacia el hardware? ¿Cuál fue como tu, en ese dualismo entre el software y el hardware? ¿Cuál fue lo que te gustaba más o te gustaban más o menos las dos por igual? Mira, yo creo que 60%, 70% de mi formación académica se fue más por el lado del software, definitivamente. De hecho, donde ya entré a familiarizarme más con el hardware fue ya en la parte del postmaster, ¿no?, en lo que era la ingeniería. Por lo que decía, ahí ya los proyectos estaban muy orientados hacia la industria local, en este caso de Países Bajos, y en el sector donde estudié, lo que te decía, hay muchos fabricantes de equipo original, los famosos OEM. Entonces, ahí ya fue un descubrir también eso, la integración de decir, bueno, al final del día, hardware sin software es difícil ver algún resultado tangible, ¿no?, a menos que se haga un servicio, qué sé yo. Pero ya cuando comienzas a ver esa visión más holística, si tú quieres, de decir, bueno, este software va a correr, en este hardware, con estas características, comienzas a tener una visión de sistemas que es más integrador. Y ahí se vuelve muy interesante, porque, como mencionaba hace un momento, o sea, ya no es nada más decir, bueno, qué restricciones desde el punto de vista de software tengo, sino también qué restricciones desde el punto de vista del hardware tengo, ¿no?, pensando en sistemas endebidos. Y ahí, bueno, pues se vuelve también interesante, ¿verdad?, porque ya ahí ya piensas en otros elementos que quizá cuando te concentras solamente en el área de software, puede que los tengas presentes, pero de alguna manera siempre que tu equipo, que la infraestructura donde ejecutas responda, dices, bueno, no, no sé, que la memoria es barata, que los procesadores cada vez son más rápidos, no me complico, ¿no?, pero obviamente, pues no siempre vas a trabajar con una infraestructura de ese tipo. Hay muchas otras aplicaciones y muchas otras industrias que sí requieren considerar mucho el hardware en el que se va a operar un software. Mencionaste anteriormente los compiladores y me gustaría preguntarte sobre cuál es la ventaja o el beneficio de aprender a construir compiladores, porque al final el compilador es como el software probablemente más cercano al hardware, entonces me gustaría que me dieras tu opinión sobre cómo fue la experiencia de trabajar en el mundo de los compiladores. Sí, bueno, este trabajo, vuelvo a reiterar, fue un trabajo sobre todo de tipo académico, era parte de mi plan de estudios y era uno de los cursos, de ramos obligatorios que tuve para poder obtener el grado. Yo creo que el beneficio es amplio porque, mira, al final del día, muchos informáticos yo creo que simplemente nos ajustamos a lo que el mercado requiere y te dicen, no, necesito, pues, qué sé yo, un desarrollador que maneje estos lenguajes de programación, que maneje estos frameworks, estos tecnologías, pero tener esa visión de lo que hay detrás de la implementación de un lenguaje de programación, pues te ayuda a entender más, como tú mencionabas, la parte interna, es decir, empezando porque, pues, el lenguaje, para el lenguaje necesitas una gramática, necesitas una sintaxis, necesitas un análisis sintáctico, es decir, hay varias etapas desde la entrada del código fuente hasta la ejecución en código máquina que, digo, no todo el mundo se va a dedicar a esto, pero desde luego que te da fundamentos sólidos en cuanto a estructuras de datos, en cuanto a lo que decía, ¿no?, los tipos de análisis previos a transformación. Digo, al final del día, un compilador es precisamente un programa que te ayuda a transformar código fuente, según la gramática de algún lenguaje de programación, hasta código máquina, que es lo que va a entender el equipo en el que corras tu programa y lo va a ejecutar. Entonces, toda esa fase de transformación de una representación a otra, yo creo que te ayuda bastante a entender, en general, cómo funcionan, pues, las instrucciones de computadora, cómo funciona un sistema operativo, en fin, hay como una serie de elementos que es como ir, como entrar al hoyo en el que va el conejo, ¿no?, de El País de la Maravilla, es decir, entre más te adentras, pues, vas descubriendo más los detalles de cómo funciona un software. Y yo creo que eso es algo, una formación valiosa que más adelante te ayuda a entender muchas cosas de cómo funcionan los sistemas de información. Una de las cosas que me gustaría preguntarte, yo sé que has trabajado en el área de, o tienes una amplia formación sobre ingeniería de software, sobre el área de la ingeniería de software, y me gustaría que nos explicaras un poco esta diferencia, ¿no?, porque hay muchas personas que se dedican siempre a programar, a ser analistas, programadores, pero la ingeniería de software es un poco más amplia, ¿no?, o sea, es como ya meterse directamente en el mundo de los proyectos, donde ya el código tiene que ser mantenible en el tiempo, todo ese tipo de cuestiones, entonces me gustaría que me explicaras un poco cuál es la diferencia entre la ingeniería de software y la programación. Claro, mira, yo, me gusta mucho tu pregunta porque también me ha hecho a mí reflexionar un poco al respecto, ¿sabes? Es decir, coincido contigo en el hecho de que programar como tal pues es una actividad donde generas código y desde luego que es en sí mismo un arte y una disciplina. Pero para contestar a tu pregunta también estuve meditando un poco en el tema laboral, es decir, ¿qué se espera de un ingeniero de software y qué se espera de un programador? Y podría decirse que de un programador, al menos desde mi perspectiva, lo que esperas es que si tú le das, vamos a decir, un problema a resolver y se lo especificas mediante lenguaje natural, pues el programador tiene las herramientas y los elementos para al final del día entregarte un programa que satisfaga los requerimientos que tú le hayas especificado. Y esa es función. Tú le dices, resuélveme este problema, le das los detalles, el contexto. El programador, en base a esas especificaciones, te codifica, te genera el código, te demuestra que funciona y básicamente pues hasta ahí termina la responsabilidad de un programador. ¿Qué pasa con un ingeniero? Bueno, a esta definición de ingeniero, quisiera recurrir a la obra de un ingeniero de software que se llama Stip Tocky. Él hace un par de años ha publicado un libro que se llama precisamente Cómo hacer ingeniería de software. Y él argumenta que para hacer ingeniería de software se necesita tener conocimientos o aplicar conocimientos matemáticos y científicos. Y bueno, esto ya va precisamente en dirección al establecimiento del método científico. Dado un problema, se puede dar una hipótesis, se definen experimentos, se va a ir a esa hipótesis para ver si nuestra interpretación de la realidad coincide con el problema, qué sé yo. Y se aborda de manera más sistemática y metódica. Entonces, ese es por un lado, la aplicación del conocimiento matemático y científico. Por otro, se aplica un corpus, es decir, un cuerpo de conocimiento específico al dominio del que estamos tratando. En este caso, si hablamos de software, bueno, pues tenemos que pensar en qué metodologías, qué términos son aplicables al desarrollo de software. Y ahí, bueno, pues ya podemos pensar qué sé yo, en paradigmas de programación, podemos pensar, por ejemplo, en los patrones de diseño. Si hablamos de programación funcional, cuando pensamos qué conceptos son inherentes a la programación funcional, etcétera. Es decir, ahí ya el ingeniero tiene que ser capaz de decir, para este problema podemos aplicar este conocimiento. Y al mismo tiempo, no solamente termina ahí la cosa, sino que además un ingeniero debe ser capaz de tomar decisiones a nivel económico. Y para ello, bueno, pues también tenemos que pensar que finalmente nuestra actividad, como muchas otras actividades, son actividades que alguien financia, ¿verdad? De algún lado tiene que llegar el recurso, o sea, el tiempo, dinero, infraestructura, recursos humanos, lo que sea. Y dados esa disponibilidad de recursos, también el ingeniero tiene que ser capaz de decir, bueno, cómo podemos ser más eficientes con los recursos asignados. Finalmente, como tú mencionaste, se trabaja en base a proyectos, ¿cierto? Y los proyectos, algo inherente a ellos es que tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Eventualmente se extienden, qué sé yo. Pero lo mismo, o sea, un ingeniero tiene que ser capaz de decir, dado el alcance del proyecto, dado sus limitaciones, qué impacto económico va a tener las actividades, cómo se puede hacer un recurso eficiente, un uso eficiente de los recursos. Entonces podemos ver que, en resumidas cuentas, un ingeniero de software, en cuanto a su perfil, va a tener, pues, un conjunto de, debe tener un conjunto de habilidades que sea más extenso en relación a un programador, programador analista. Por lo mismo, decían, si queremos verlo de esa manera, un ingeniero de software es un, idealmente, un buen programador y, además, tiene conocimiento de otros elementos que tienen que ver con la gestión del proyecto. Una de las cuestiones que uno, cuando empieza a aprender la ingeniería de software, típica, son las metodologías, ¿no? La metodología de trabajo, en cómo se tiene que desarrollar un proyecto. Y siempre hay dos extremos, la metodología encascada, y la metodología, o en la actualidad, es muy popular que es la metodología ágil. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es, o según tu experiencia, cómo una persona elige una metodología, un ingenioso software elige una metodología? ¿En base a qué, qué variables entran en juego para poder escoger una metodología correcta? ¿O acaso hoy en día todo tiene que ser ágil? Me gustaría saber tu opinión sobre este tema. Pues, mira, Camilo, yo creo que aquí interviene mucho tomar en cuenta que el desarrollo de sistemas, el desarrollo de software como tal, también es una, es una actividad sociotécnica. Y con esto quiero decir que, que nada se cree en el vacío, ¿no? Es decir, nosotros, si bien es cierto, podemos ser unos desarrolladores muy talentosos, y hay gente que puede trabajar y lograr cosas notables perfectamente trabajando de manera individual. La verdad es que mucho del software que se desarrolla es a través de instituciones o asociaciones y por ende también no siempre está al alcance del desarrollador, del informático establecer la metodología. Lo que sí observo, por ejemplo, en la industria sobre todo, es que la industria se ha volcado prácticamente de lleno a lo que tú mencionabas, las metodologías ágiles, a Scrum, a Kanban, etcétera, con todos sus vertientes, sabores y posibilidades. Y bueno, yo creo que en términos de resultados, pues es una evolución, ¿verdad?, con respecto a otras metodologías, digamos, que históricamente precedieron a ágil. si es mejor o no, bueno, yo creo que el tiempo lo decide, también los resultados. Sin duda que en el pasado, pues, Cascara era lo que se conocía, pero también recuerdo nombres como Freddy Brooks, que decía, bueno, pues, se puede aplicar una metodología, pero la pregunta es si eso la va a hacer más eficiente, ¿no? Me parece, me parece que pues la Cascada en sus inicios ya había gente que lo detectaba, que tenía sus dudas, pero decía, bueno, pues es lo que a lo mejor las organizaciones también consideraban, vamos a decirlo, normal, ¿no? recordemos que antes, por ejemplo, en la idea de la administración ya existían los famosos gráficos de Chart, ¿no? Y si tú observas Chart, un gráfico, un chart de Gantt, el famoso gráfico de Gantt, pues tú observas su forma y es prácticamente una cascada, ¿no? Una forma de ejecución serial que, bueno, de ahí se tiene que haber agarrado la metodología de Cascada que conocemos. Y obviamente, pues eso no siempre produjo los resultados que se esperaban, especialmente en proyectos de gran envergadura. De tal suerte que, bueno, actualmente lo que tenemos es, este, metodologías ágiles, como decía, las impresiones que la industria en su mayoría se ha volcado a ellas, entonces el trabajo se utiliza intensivamente. Y, bueno, eso es, una vez más, en estos momentos, en esta época, tiene sus deficiencias, tiene sus limitantes, seguramente, vendrá algo nuevo, por ejemplo, es muy probable. Creo que me quedo con la idea de que uno tiene que adaptarse a los requerimientos, pues, del mercado, porque ya no se crean las cosas negativas. A lo mejor para tus proyectos individuales puedes aplicar la metodología que desees, ¿no? Pero ya cuando comienzas a trabajar en grupo, en equipo, pues sí, hay que saber adaptarse a lo que las organizaciones requieren, a lo que las organizaciones conocen. Creo que esa sería mi postura al respecto. Una de las cuestiones que siempre se le ha criticado a la ingeniería software o al mundo del software en general es que siempre uno tiene que convivir con errores, ¿no? Hay un componente de pro y error constantemente, iteraciones constantes, a diferencia de otra ingeniería, por ejemplo, la ingeniería civil, las personas que construyen edificios, puentes, entonces, que claro, ahí hay que tener un plano muy detallado previamente y construirlo y no pueden haber errores y no hay pérdida de vida humana en resumen. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que algún día la ingeniería software pueda ser una ingeniería como ese tipo de ingeniería, como la ingeniería civil, las personas que construyen edificios, puentes, con muy poco error o prácticamente ninguno? ¿Tú crees que algún día la ingeniería software llegue a evolucionar a algo de ese estilo? Sí, yo creo que va a convertirse en una necesidad en la medida en la que nuestra civilización cada vez depende más de los sistemas automatizados de información, depende más del software. Estoy pensando en estos momentos en dos casos donde el no llegar a esa rigurosidad de otras ingenierías que tú mencionabas pues ha costado vidas también, ¿verdad? Uno en particular, el otro quizás no tiene tanto que ver, pero el caso que estoy haciendo alusión es por ejemplo el caso del avión Boeing 737 MAX que por ejemplo entre los años 2017 y 2019 este modelo de avión ya en operación tuvo dos accidentes en particular donde murieron más de 300 personas y bueno, para tratar de dar una historia en contexto a este avión lo que resultó es que había un diseño digamos destructuoso en el avión producto de la presión con la competencia quisieron meter turbinas más grandes, motores más grandes esto trajo una descompensación estructural al diseño y la gente de Boeing tuvo la audaz idea de compensar este este dilema en el diseño del hardware mediante software y había un módulo que controlaba precisamente la altura pero este módulo tenía por ahí también sus defectos y eventualmente lejos de regular ya en operación la altura del avión en algún momento lo que hizo fue afectar la trayectoria y bueno causó que dos aviones de estas características estrellaran ¿qué lecciones se puede extraer de eso? porque también hay que pensar que la aeronáutica software de aeronáutica es uno de los softwares más regulados que hay en el mundo por lo mismo las implicaciones de un software que no funcione como debe de serlo pues son tremendas y y aún así atendiendo las especificaciones y todo pues hubo hubo una pérdida de vidas humanas entonces la lección es que si se tiene que regular el software se tiene que llegar a una disciplina que sea capaz de satisfacer los requerimientos críticos de operación de este tipo de sistemas pero también que no basta solamente el resolver el requerimiento técnico estoy convencido de que esta gente muy inteligente en Boeing seguramente que resolvió los requerimientos técnicos que se le solicitaron y sin embargo sucedieron estos accidentes pero hubo otros elementos dentro de los cuales uno podría pensar bueno que falló y yo creo que debemos ir más allá debemos ir al nivel ético es decir no basta solo con satisfacer los requerimientos técnicos también hay que ver si estamos haciendo lo correcto y eso a veces es difícil de ver porque un ingeniero pues digo normalmente trabajamos en silos y a medida que vamos integrando a lo mejor se va viendo el resultado de nuestro trabajo pero no siempre somos capaces de ver si estamos digamos haciendo lo correcto así que bueno pues eso regresando a tu pregunta yo creo que si tenemos que ir hacia allá hacia una rigurosidad y hacia una exactitud que tienen otras otras ingenierías que por lo demás ya son mucho más antiguas mencionadas ingeniería civil ingeniería civil tiene milenios ya nosotros somos una disciplina relativamente home pero que sin necesidad y mente tenemos que madurar en la medida en la que nos estamos haciendo cada vez más importantes para la sociedad en general mencionaste la palabra de la ética y me gustaría llevarte un poco hacia ese tema porque bueno hoy en día una persona que tiene habilidades para programar puede bueno vemos toda una industria de la ciberseguridad esta persona que primero que trabajan para contener los ataques los hacking pero también está el otro extremo la gente que hace programas maliciosos en todo el mundo del malware entonces ¿cuál es el rol de la ética en un profesional de informática? ¿tú crees que debería incorporarse más no solo el aspecto ético sino parte de las humanidades a una carrera como la ingeniería informática sobre todo pensando en el futuro o ya el presente con todo el mundo de la inteligencia artificial ¿tú crees que la ética va a tener una importancia aún mayor que en estos días? Pues mira sí yo coincido contigo en esto de que va a tener una importancia mayor ¿por qué? porque bueno la ética recordemos es entre las muchas muchas adopciones significa lo que es relativo al carácter de uno el carácter de la naturaleza moral lo que uno considera el bien y el mal y y sin duda que digo un 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 computador por sí solo pues este él va a ejecutar ¿no? las instrucciones que nosotros como humanos le demos digo la inteligencia artificial está haciendo cada vez pasos más adelantados para 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 que no solamente el humano alimente el conocimiento al hardware pero hasta el momento la gran mayoría del software que se ejecuta pues es resultado de una especificación que nosotros los humanos le damos ¿no? sobre el problema dado y en ese sentido pues es difícil decidir bueno qué qué está bien con respecto a qué ¿no? volvía volvía al caso este de estos sistemas ¿qué pasó? uno era el caso de Boeing el otro era el caso de Volkswagen también hace no mucho estaba viendo un documental al respecto para quienes no conozcan el caso bueno igual el fabricante de autos alemán Volkswagen hace un tiempo quiso vender unos modelos de sus autos en el mercado estadounidense que también tiene unas medidas ambientales unas normas ambientales muy exigentes y obviamente estas medidas ambientales ¿no? de límite de emisiones contaminantes etcétera se pretendió se pretendió superar alterando un software embedido en el vehículo que era capaz de detectar cuando estaba siendo probado en una de esas bandas donde el vehículo acelera pero no avanza y cuando era pues en carretera en el camino entonces el vehículo era capaz de decir ah ahora me están probando bueno ahora voy a emitir voy a generar menos emisiones voy a reportar menos emisiones pero ya cuando usted fuera de la banda que me la banda de esta de la examinación ahí sí cuando esté en el camino normal ahí sí voy a emitir por lo que corresponde y fue un caso muy guillado porque bueno a todo esto parece que tuvo que renunciar el CEO de Volkswagen en su momento hay gente que me parece que pagó con cárcel entre ellos y esto lo quiero estresar mucho uno de los ingenieros de software de ese equipo que manipuló el software de esta verificación fue a dar la cárcel entonces ¿qué se tiene que entender? bueno que sí a veces hacer lo correcto es una decisión pues siempre ¿no? o sea si mi jefe me está diciendo oye por cierto este mira tenemos que pasar tenemos que pasar la la normativa que nos piden en este país por favor manipula ahí el software ya sabes tú cómo pues eso depende de lo que digamos que se dio el contrato que ganamos la autorización ahí ya tenemos una decisión moral bien clara y bien establecida y qué va a pasar a mí si tengo una una voluntad un carácter un etos débil lo más seguro es que mi naturaleza y mi carácter bueno pues es lo que dice es el jefe es eso o perder el trabajo ¿qué hago? ¿estoy en el dilema? o no solamente el dilema sería modificar el software de acuerdo a lo que le pide tu jefe o a lo mejor hacer la de soplón y decir no, no lo voy a hacer renuncio y doy parte a las autoridades eso es un dilema moral ¿qué va a pasar? bueno porque digo en algún momento cualquiera de nosotros se puede ver en una situación similar quizá no con las consecuencias de estos casos extremos que acabo de mencionar pero nos vamos a ver con ese tipo de situaciones y yo creo que sí, sí hoy más que nunca de mí no es importante que que tengamos una pues una base moral sólida respectivamente de de la ideología o de de otros credos que podemos llegar a profesar nuestro carácter tiene que ser sólida aprovechando esta 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 pregunta que me has hecho también quisiera mencionar que una de las asociaciones de profesionales de la computación más grandes que hay en el mundo que es la ACM la asociación para la tecnología de cómputo precisamente tiene un código de ética y conducta profesional de ACM y bueno pues ahí menciona algunos principios éticos generales que yo creo que bien valdría la pena incluso para quienes no somos miembros o afiliados de esta de esta asociación porque le díamos una una lectura este de hecho tiene el código en español lo acabo de ver y yo creo que vale la pena una vez más leerlo familiarizarlo meditarlo pensarlo discutirlo entre colegas porque sin duda que una vez más en la medida en la que nuestro nuestra actividad repercute cada vez más en otras actividades dentro de la sociedad yo creo que si tenemos que estar facultados no solamente para crear el software correcto sino también para hacer lo correcto para decidir lo correcto ¿Cuál crees tú que es el rol de la universidad en todo esto? ¿Tiene que cambiar quizá el plan de estudio incorporar ese tipo de asignaturas? Sé que hay algunas que ya tienen asignaturas de ética pero ¿Tú crees que debería ser aún más más fuerte este tema? porque por ejemplo el código ético de ACM yo por ejemplo nunca lo vi en la universidad sino que después cuando me hice miembro lo vi ¿Tú crees que la universidad tiene todavía que hacer mucho más sobre esto? Sí y yo creo que no solo la universidad si me lo permite es decir yo ahora lo pienso y mira son este tipo de cosas que ya son más creo que del ámbito humano en general que puramente tecnológico este tipo de cosas quizá debían partir desde la formación en casa y bueno no todos vamos a tener quizá esa oportunidad de recibir esa formación que es pues moralmente ético digo la gran mayoría quizá sí quizá no es difícil pero sí pensando en el sistema educativo Camilo yo diría que quizá para la universidad la universidad ya es un poco un poco tarde en sentido que la universidad ya tenemos pues gente mayor gente de 18 años y más quizá algunos más jóvenes pero en general gente ya pues entrando a la adultez joven y si vamos a hablar de valores como la ética o la universidad o valores que atañen al humano de forma universal yo creo que el sistema educativo debía empezar más antes de una forma mucho más consciente y más organizada estoy pensando en la educación básica inclusión del pre-kinder porque el kinder que llaman kindergarten en la escuela básica en la escuela intermedia nos estamos enfrentando lamentablemente a un sistema educativo que cada vez valora o favorece más lo técnico sobre lo humano no sé quizá quizá aquí ya me estoy desviando un poco pero ya ya es también quizá la la política o las decisiones que que guían favorecen quizá la parte comercial sobre la integridad humana pero sí yo pienso que la ética como tal la filosofía otros otros ramos bien importantes de siempre debieran de debieran de mantenerse porque bueno quizá no no esté tanto pero aquí en Chile tengo entendido que a nivel de la ciencia media por ejemplo están desapareciendo ese tipo de asignaturas ¿no? o educación cívica y yo creo que aquí como en muchas otras partes de Latinoamérica en un país incluido ese tipo de de materia ese tipo de de ramos debieran de preservarse porque son importantes en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar tener los elementos para decidir tomar una decisión y y si no tenemos los elementos adecuados podemos tomar la decisión equivocada con las consecuencias que no deseaba entonces sí es importante desde la universidad pero también incluso antes comenzar a a retomar y a a mantener vigente este tipo de educación me gustaría ahora que lo que comentas todo esto llevarte un poco al tema de yo sé que tú tienes mucho interés sobre el tema de la política ¿no? me gustaría preguntarte sobre ¿cómo afecta la política lo del sistema político en un país? ¿afecta positivamente o negativamente la construcción de tecnología ¿no? y después me gustaría también preguntarte sobre ¿cuál es el rol de un programador o de cualquier profesional en la política? ¿un profesional tendría que tener una postura política de mostrar abiertamente o debería ser algo más como algunas personas lo hacen lo mantienen un poco oculto solamente lo demuestran en su votación ¿no? cada cierto tiempo cuando tienen que elegir un presidente ¿tú crees que un profesional en particular de informática debería ser no sé si activista pero tener una postura clara política y demostrarla abiertamente y bueno lo primero ¿cómo afecta la política a la tecnología en un país o en todo el mundo en general? claro muy buena pregunta mira vamos a ver yo creo que ¿quién fue? ¿quién fue? sí creo que fue el filósofo Aristóteles quien dijo que el ser humano es un un animal político son politicón y lo que él quería decir por animal político es que nosotros pues nos asociamos ¿no? creamos sociedades y organizamos la vida en torno a unos a otros nos necesitamos para que un ser humano pueda desarrollarse plenamente necesita desarrollarse en armonía y en conjunto con otros seres humanos en ese sentido formamos parte de una de lo que llamamos sociedad en conjunto de normas en conjunto de 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 leyes necesitamos todo eso para para poder vivir de una forma armoniosa en la medida de lo posible y partiendo de allí yo diría que un informático si bien es cierto su actividad va a desarrollarse en un entorno pues técnico ¿verdad? en algún momento sí sí debe mantener una postura y esa postura respectivamente de la que sea de izquierdas o derechas a favor o en contra de X o Y situación pues tiene que mantenerse firme esa postura tolerando y respetando las posturas contrarias ¿no? en mi país tuvimos un presidente llamado Bidito Juárez y él decía que hay que hay que hay que respetar el derecho ajeno es decir la postura ajena hay que respetarlo para que pueda haber pues eso paz y armonía entre individuos y también entre naciones eso me parece sano puedes expresarlo en tu lugar de trabajo yo creo que una vez más cada lugar de trabajo va a tener precisamente sus políticas con respecto a a lo que puede o no puede enunciar un o expresar un empleado y bueno ahí depende ¿no? desde el lugar donde uno trabaja qué tan libre es uno de expresar sus posturas políticas y yo en lo personal te puedo decir que durante una buena parte de mi vida vi la política como algo pues si no ajeno más bien un poco distante pero en la medida en la que he ido creciendo y pues ganando años y experiencia también veo que que uno no puede permanecer en diferentes situaciones sea de justicia social o de qué sé yo de derechos laborales sin fin de actividades y lo que quiero decir con esto es que también elegir no expresar una postura política o una postura en cualquier otro aspecto pero con respecto a tu pregunta política también puede tener consecuencias y para ello quisiera hacer referencia al caso de un de un sacerdote alemán que durante la segunda guerra mundial tuvo un contacto cercano con con Hitler su nombre es Martin Moller y bueno entre otras cosas este señor este cuando cuando inició la guerra Hitler en Alemania y en Europa él tuvo cercanía con él expresó una neutralidad respecto de la cuestión judía etcétera pero en algún momento él cuando comenzó a ver lo que sucedió pues fue a protestar terminó en la cárcel y eventualmente al final de la segunda guerra mundial fue liberado pero él expresó algo muy interesante es breve así que me gustaría decirlo por lo que comentaba elegirse no tener una postura también también es un problema él dijo lo siguiente dice cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas fue a desilienzo porque no era comunista cuando encarcelaron a los socialdemócratas a desilienzo porque no era socialdemócrata cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque no era sindicalista vinieron a llevarse a los judíos no protesté porque no era un judío cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar por él entonces ahí podemos ver que quizá quizá en algún momento de la vida uno pueda decir no, la política no es para mí el expresar o el mantener una postura no es para mí no me interesa pero una vez más vivimos en una sociedad inmersa me gusta que decidamos irnos como ermitaños y aislarnos de la sociedad toda vez que estamos viviendo en una sociedad si tenemos que tomar una postura tenemos que 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 expresarla con mesura y con tolerancia al otro ahora me he preguntado sobre todo aspecto ¿verdad? el aspecto de en qué medida la política puede ser pues benéfica o puede ayudar a a contribuir positivamente en la tecnología y para ello pues tengo tengo al menos dos ejemplos uno aquí bien cercano y es por ejemplo la la reciente aprobación de la política nacional chilena de inteligencia artificial ahora que la inteligencia artificial está tomando un papel bien preponderante mucho del quehacer humano también este esta política este plan de acción aquí en Chile recientemente aprobado pues acompaña por ejemplo a 70 acciones prioritarias y a 180 iniciativas que se van a desarrollar en esta década a fin de posicionar a Chile por ejemplo en un lugar que sea clave en el desarrollo de inteligencia artificial a nivel latinoamericano al menos sabemos que hay potencias como China como Estados Unidos que vienen fuerte desarrollando este esta área pero bueno pues ya existen medidas y pasos concretos para que desde el estado pues se pueda regular coordinar e impulsar fuertemente esta tecnología en Chile ese me parece que es un paso bueno y positivo que sin duda va a beneficiar al país creo que la idea es transicionar de una economía basada en commodities en recursos explotables naturales a transicionar a una economía basada en conocimiento es un paso necesario me parece ese sería un ejemplo y el otro el otro que pude encontrar también es por ejemplo en la Unión Europea está este reglamento de el GDPR que es el reglamento general de protección a los datos que también es una vez más una iniciativa impulsada desde la Unión Europea a fin de proteger la información de las personas sus datos personales y la libre circulación de estos datos como sabemos lamentablemente en el caso del Big Tech de las empresas de Big Tech de su mayoría estadounidense uno como consumidor uno como usuario de esta gran tecnología pues sabemos que muchos de sus servicios que ofrecen son gratuitos pero son gratuitos entre comillas porque es bien sabido que ellos lucran con nuestra información generan grandes cantidades de datos que después alimentan a sus algoritmos de inteligencia artificial para seguirnos vendiendo para seguir manipulándole la verdad entonces definitivamente el Estado debe y puede promover una política sana una política que proteja a los usuarios ciudadanos y bueno pues una política que promueva el desarrollo del desarrollo de las naciones porque eso aspiramos a una mejora de calidad de vida en nuestros países eso eso me parece que es importante también en cuanto a las políticas de la política mira ahora que me lo mencionas yo me gustaría saber tu opinión sobre sobre bitcoin ¿tienes alguna opinión al respecto sobre esta moneda digital? sobre cómo porque al final es una tecnología entonces me gustaría saber si tienes alguna opinión al respecto de bitcoin y la política y toda esta evolución de la tecnología si mira yo creo que es un tema un tema candente este hay a mi manera de ver tanto proponentes como oponentes a esta tecnología yo lo veo con escepticismo en tanto que bueno para algunos representa una fuente de riqueza una fuente de lucro sobre todo en la parte de como tú mencionas de las criptomonedas que es una de las tantes aplicaciones que tiene esta tecnología de bloques la nuestra blockchain por otro lado también lo veo como una oportunidad ¿no? porque es uno de los beneficios que favorece las transacciones de punto a punto entre individuos quitando los intermediarios en el camino pero también por otro lado veo el costo ambiental que tiene por ejemplo la minería de las criptomonedas en especial de bitcoin pues es bien sabido que el impacto energético el consumo energético que tiene en estos es elevado entonces si ya de por sí tenemos problemas con el cambio climático y los desastres naturales que está carriando pues tratar de seguirle echando combustible al fuego no me parece sensato eso desde el punto de vista ecológico como tecnología como tal sí puede que sea prometedora puede que sus aplicaciones ayuden a traer transparencia en algunas actividades como las transacciones monetarias que ahora mira yo trabajando en la industria financiera sé perfectamente que digo sin ánimo de belicosidad pero sé perfectamente que los intermediarios en este caso de instituciones financieras y crediticias de pronto tienen niveles de ganancia que rayan en lo escandaloso entonces por ese lado también pues cabe preguntarse si no hay un una vía alterna que que no beneficie a los mismos de siempre porque entendemos que el capital tiende a concentrarse entonces sí tengo tengo mis sentimientos encontrados por otro lado también sería hipócrita decirte que no tengo inversiones en otras criptomonedas no necesariamente en bitcoin pero sí tengo una pequeña inversión más que todo como experimento debo de serte honesto y bueno quisiera en todo caso recomendar a nuestros oyentes un documental la película que me pareció me pareció imparcial me pareció objetiva como que deja al espectador la decisión de estar a favor en contra de estas tecnologías y se llama Cryptopia ahí la gente se la puede buscar está disponible en youtube yo la vi la semana pasada y me pareció muy buena me parece que da muchos detalles a un nivel accesible de comprender eso tengo mis dudas tengo mi escepticismo y ahora que mencionas tu duda con este mundo de la moneda digital ¿tienes duda en el voto electrónico? ¿qué opinas sobre el voto electrónico? que al final es como una tecnología que también afecta directamente a la política o sea las elecciones de senadores diputados presidentes ¿qué opinas sobre el voto electrónico? pues bueno habría que pensar que toda vez que toda vez que sea un sistema bien instrumentado que sea transparente en la medida que la tecnología lo permita pues me parece válido o sea yo por ejemplo estaría a favor ya que por ejemplo siendo ciudadano mexicano pero encontrado no fuera en mi país pues el voto electrónico me resuelve mi necesidad ¿no? puedo emitir puedo emitir mi voluntad política este mediante un medio tecnológico y contento como toda tecnología sobre todo pensando en software ¿qué tan qué tan susceptible de ser defraudada es? también habría que que ver una vez más si hay tecnologías que puedan prevenir prevenir a que esto suceda un fraude electrónico pues cuanto mejor yo creo que es necesario en la medida en la que en la medida en la que no sea falsificado no sea manipulado una vez más yo sé que es difícil lógicamente pues todo es posible ¿no? con bits y bytes totalmente mira me gustaría llevarte a volver un poco malo a aspectos técnicos y me gustaría que me mencionas un poco sobre un lenguaje que yo sé que a ti te ha gustado mucho que Julia me gustaría un poco que yo le he dedicado un episodio en este podcast pero me gustaría saber tu opinión ¿qué opinas de este lenguaje que tiene un enfoque científico computacional con respecto a otro lenguaje por ejemplo por dar un nombre Python ¿cómo ves a Julia? ¿qué opinas tienes sobre este lenguaje? Pues mira Julia yo lo veo como si no de alguna un lenguaje relativamente joven pero que viene fuerte yo me he estado pues interesando a poquito en el mismo yo diría que unos dos años a la fecha lo veo como un lenguaje que efectivamente cumple con sus promesas los creadores Jeff de Sansón y otros decían se va se va a ¿cómo se dice? se va a ver como como Python ¿no? se siente como Python pero corre como C es decir es un lenguaje rápido es un lenguaje pues con una sintaxis amigable sin nada la de Python sin tantas testimonios sin tantos elementos por ahí de palabras reservadas o sintácticas veo que está cumpliendo su prudencia es decir yo veo una comunidad cada vez mayor de adeptos y que sin duda de continuar la tendencia bueno pues eventualmente no estoy hablando quizá en esta década pero sin la que viene nunca sabes de siempre decir el futuro pero es muy probable que supere a Python que en este momento cuando sabemos que Python es la estrella del momento un lenguaje ya maduro abriendo la estadística ya tiene más de 30 años o sea ella es digamos un lenguaje bien establecido lo mismo con una una comunidad enorme porque ha permeado en prácticamente cualquier cualquier ciencia en las ciencias naturales y sociales obviamente en la parte que a nosotros nos compete que es este el sonido mental pero sí yo veo muy fuerte a a Julia lo veo creciendo me ha sorprendido ha sido una sorpresa de gente cuando vi esto de los notebooks reactivos de Pluto por ejemplo en este curso este curso masivo en línea que tiene el MIT tú ves como ellos toman un problema lo modelan Julia te provee de las librerías o de los paquetes que requieras y bueno o sea fantástico porque creo que está una vez más como producto de su tiempo está trayendo innovación al ecosistema y si bien es cierto que es un lenguaje relativamente joven tiene un rey de 10 años me parece se ve que cada vez más adeptos están llegando está respaldado pues por gente de MIT tiene cada vez más librerías cada vez más paquetes para un montón de actividades así que yo creo que es uno de esos lenguajes que vale la pena aprender efectivamente vale la pena dedicarle tiempo como decía a diferencia de otros lenguajes quizás no tiene tanta ceremonia entonces eso facilita mucho la curva de aprendizaje y pues en general me declaro adepto también de la conferencia tiene esta conferencia anual la Julia la tuita vamos a decir los obstáculos que pudiera haber la verdad que son muy pocos para no aprender vale la pena una cosa que me gustaría preguntarte sobre el tema del dilema este de la eficiencia versus la calidad en el sentido de que entendiendo como eficiencia este tipo de lenguaje que son compilados de más bajo nivel como C por ejemplo ya que tú has trabajado en microcontroladores o aspectos más cercanos al hardware versus la calidad estos lenguajes se me vienen a la cabeza por ejemplo lenguajes funcionales son teóricamente muy eficientes que sirven para hacer verificación de algoritmos muy elegante con un fuerte respaldo teórico entonces me gustaría que me dieras una opinión sobre sobre este dilema entre la eficiencia versus la calidad en un proyecto de software cómo tú eliges un lenguaje o sea cuál pista puede tener una persona o qué variables puede tener en cuenta una persona al momento de elegir un tipo de lenguaje de programación en un proyecto claro bueno una vez más yo creo que aquí partimos siempre desde desde la base de de los requerimientos también si bien es cierto uno puede tener este cierta libertad de acción ¿verdad? dependiendo del contexto donde desarrolla su proyecto ya cuando vienes a ver los candidatos pues sin duda que necesitas este partidos requerimientos tú mencionabas eficiencia de código ¿no? muchas veces un lenguaje en la medida en la que tiene un entorno de hardware donde se va a ejecutar más restringido pues necesitas por ejemplo un código que sea pequeño en cuanto a tamaño de tal forma que lo puedas instalar en tu hardware objetivo y en ese caso efectivamente los lenguajes de bajo nivel vamos a pensar en CS++ ROST me parece la historia actual de lenguajes de sistemas de desarrollos de sistemas pues te facilitan eso te dan una huella pequeña es decir te permite generar código compacto eficiente por lo demás que se va a ocultar pues eso a un nivel bajo y bueno pues era precisamente pensando en eso que necesitas velocidad que necesitas eficiencia por otro lado bueno si tienes una aplicación que se yo de grande ingesta de datos o que necesitas correr vamos a decir en la nube habría que cuestionar seriamente si cualquiera de estos lenguajes de bajo nivel es adecuado muy probablemente no probablemente necesitas algo más que pueda escalar mejor o bien que te permita integrar a un equipo relativamente grande de personas y ahí bueno ya precede entonces la familiaridad con el lenguaje o la eficiencia o la 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 facilidad de desarrollo quizá ya tienes quizá más más elementos disponibles para decir bueno ahora este lenguaje que no me sirve o este que no me sirve vamos por uno de más alto nivel yo te puedo comentar por ejemplo que a nivel este a nivel proyectos de grado que tuve la verdad que no fui por cosas que me permiten ser más más eficientes en el sentido de irme a alto nivel o sea tuve proyectos que por decir algo puedo utilizar este no sé lenguajes compilados como como C Sharp o como C++ incluso pero no lo puedo hacer a otro nivel a nivel más alto de la sección porque quiero utilizar no sé algo que me permita hacer como código como pegar código por ejemplo un poco de Python o incluso PowerShell o decir algo o sea si tu requerimiento es hacer un prototipo puedes ir con un nivel muy alto si tu requerimiento es este hacer algo ya estable que va a entrar a producción y no sé se va a instalar en cientos de miles de dispositivos o por algo que vaya que vaya este por la por la velocidad que eficiencia en cuanto a espacio y tiempo de ejecución quizá conectando un poco con la con la con la pregunta anterior que sabes Julia es lo que entiendo que viene a resolver muchas veces en un proyecto industrial se elabora un prototipo se ve que satisfagan los requerimientos funcionales y ya después se va a un segundo lenguaje que implemente velocidad que implemente eficiencia en ejecución pero bueno si ahora se tiene un lenguaje que proclama que puede resolver los dos temas eficiencia y calidad de código es mejor finalmente también tenemos que recordar que todo lo que hoy es brillante y nuevo lenguaje nuevo o tecnología nueva en la medida en la que más proyectos se crean con esa tecnología eventualmente se va a volver también en un sistema en un proyecto a mantener una base de código es importante tratar de mantener la disciplina en cuanto al desarrollo una de las complejidades del software es que cada vez se vuelve muchas veces más complejo mayor cantidad de requerimientos y también claro la tecnología también avanza los lenguajes se vuelven mucho más eficientes y empiezan a incorporar nuevas características ¿tú qué crees que es normal o no hay otra alternativa la de combinar más de un lenguaje en un proyecto de software? porque muchas empresas por ejemplo Google Facebook uno sabe que ocupan muchos lenguajes en su proyecto y los combinan de alguna manera ¿qué opinas al respecto? ¿tú crees que vamos a llegar a un vamos a hacer un camino donde cada proyecto mientras más complejo se vuelva vamos a tener que usar cada vez más lenguaje y combinarlo entre sí o habrá algo más que tienda a reducir esto sino llevarlo más bien a un solo lenguaje único ¿qué opinas al respecto sobre esto? Mira yo creo que es difícil ¿cómo se dice? tender hacia un solo lenguaje me explico como tú mencionas muchos productos necesariamente necesitan interactuar con otras plataformas ya existentes y a veces no están implementados con la misma tecnología ¿no? entonces eso ocasiona pues precisamente que se tenga que buscar la forma de comunicar componentes comunicar sistemas unos con otros y pues necesariamente ahí ya te obliga a echar mano ¿verdad? de un lenguaje o de dos o de tres o de n estaba pensando por ejemplo en el caso de algo relativamente simple como son digo relativamente simple como son las aplicaciones web y entiéndase simple entre comillas porque bueno o sea para hacer una aplicación web pues ¿qué necesitas? necesitas conocimiento de HTML necesitas conocimiento de CSS necesitas conocimiento de qué sé yo protocolo TCP IP necesitas conocimiento de un montón de cosas y si además tu aplicación requiere mostrar datos o procesar datos bueno pues ya necesitas un conocimiento adicional por ejemplo de SQL o alguna base de datos de no SQL o sea lamentablemente la la complejidad tiende a aumentar ¿no? en un mundo ideal pues si de nosotros dependiera entre menos entre menos software mejor digo yo he llegado a la conclusión de que el mejor software es aquel que no tienes que escribir pero bueno si tienes que escribir o echar mano de una librería de tercer de una third party que le llaman ¿no? una librería que alguien más escribió bueno pues en la medida de lo posible tratar de limitar eso ¿no? porque necesariamente entre más tecnologías o entre más lenguajes utilices o más frameworks necesariamente tu base de código va a crecer y con ello la complejidad que tienes que tratar de mantener a raya ¿no? está la ¿cómo le llaman? la complejidad accidental que es producto de tener que interactuar o integrar tu sistema con otros y bueno la complejidad inherente al problema que estás resolviendo ¿no? entonces creo que en la medida de lo posible hay que tratar de reducir la complejidad accidental y bueno pues eso pasa por en la medida de lo posible tratar de limitar las tecnologías que utilizas y los lenguajes de programación pero insisto no siempre se puede ¿verdad? porque una vez más pues está en función de cómo de en qué entorno operamos si operamos con varias tecnologías va a ser pues va a ser necesario ¿verdad? esa complejidad accidental Sí, totalmente de acuerdo porque un caso típico es los sistemas bancarios con COBOL que ya llevan varias décadas y están ahí todavía funcionando una de las preguntas que me gustaría hacerte llevarte a otro tema un poco más personal y es el yo sé que tú has tenido experiencia como revisor técnico me gustaría que me contaras un poco cuál es la labor y cómo ha sido esta experiencia para nuestros oyentes que no saben muy bien a qué se refiere todo esto Claro bueno revisor técnico efectivamente de unos años a la fecha estoy revisando manuscritos para editoriales de libros técnicos pues hasta ahora en inglés la mayoría de ellos han sido para editoriales de libros de informática ¿cómo surgió esta esta actividad? surgió bueno yo creo que de un amor por los libros me declaro bibliófilo tengo una colección de libros tanto digitales como como pues libros tradicionales que me gusta leer soy un lector ávido así que en algún momento me planteé la necesidad de decir bueno ¿qué puedo hacer con esta habilidad de decir bueno me gusta leer y tengo también la necesidad de mantenerme vigente porque tú bien lo mencionas el mundo de la tecnología sobre todo en la informática avanza a pasos acelerados a una velocidad que es difícil de mantener para cualquier ser humano así que dije bueno tengo la habilidad de leer tengo una formación pues técnica en el área de informática hay unas editoriales como bueno voy a mencionar una de ellas que se llama Manning que pues como dije son editoriales de libros profesionales para informáticos ellos con cada cierta frecuencia pues invitan a su base de lectores si quieren ser este revisores de los manuscritos de libros que pues están en proceso de redacción así que yo me anoté a uno hace ya como como cinco años 2017 me parece y bueno fue una experiencia interesante o sea ellos te dan una pauta te dicen mira esto es lo que esperamos que tú revises estos son los aspectos debo decir es una pauta pues extensa pero perfectamente factible de realizar algo bueno que me parece es que ellos tienen algo que le llaman como el lector mínimamente calificado que es como el perfil de alguien que va a revisar el libro pero que no necesita precisamente ser un experto en el área sino que debe tener una cierta formación una cierta experiencia profesional y en base a ello si tú digamos cumples con este perfil de lector mínimamente calificado puedes aplicar solicitar y ellos deciden si te invitan o no a ser revisor por libro parece que son aproximadamente vamos a decir entre 10 y 20 y algo personas que puedan participar en la revisión es un proceso iterativo puedes participar para el mismo libro en una dos hasta tres revisiones he participado pero es en cierta medida gratificante primero porque si bien es cierto no siempre te van a dar una remuneración económica si te la pueden dar en especie pero más allá de eso tú ganas un conocimiento vigente un conocimiento fresco de expertos en el área porque precisamente por eso están escribiendo en un libro en un área dada y digo eventualmente este es un beneficio mutuo es decir tú tienes la oportunidad de de comentar o de criticar un trabajo en desarrollo de un tema que a ti te interesa esa es la premisa para que participes en la revisión de un libro y al mismo tiempo como decía puede haber una remuneración en especie o incluso monetaria es recibió en algunos casos pero más allá de eso para mí es el beneficio de que me ayuda a mantenerme vigente porque una vez más los principios los fundamentos son importantes te los enseñan en las universidades pero ya en el mundo laboral hoy hay una tecnología mañana va a haber otra pasado va a haber otra y si tú en el trabajo en el que estás estás utilizando tecnología que el día de mañana digo no vaya a ser pero si te quedas sin trabajo y necesitas encontrar otra pues más vale que ya estés un poco formado o interesado en una tecnología más vigente entonces me parece que es un beneficio que va más allá de lo tangible o de lo monetario y eso es una de las razones por las que he participado en estos proyectos como decía son proyectos que la revisión de un libro la preparación tarda entre uno y dos años tú como revisor puedes participar en una dos hasta tres revisiones y es satisfactorio es muy satisfactorio el año pasado tengo que decir fue un récord porque revisé como como tres o cuatro libros técnicos y ya ya estoy empezando a perder un poquito la cuenta pero me ayuda o sea entiendo que si me siguen invitando a hacer las revisiones entiendo que mi retroalimentación mi opinión de los manuscritos es útil para los autores y bueno pues lo que decía un beneficio también para mí como profesional me ayuda a seguir aprendiendo y a mantenerme vigente una de las preguntas que me gustaría hacerte ya que mencionaste que te encantan los libros ¿cuál es el valor de los libros técnicos hoy en el 2022? sabiendo que tenemos infinidades de blogs de youtubers que enseñan cursos de programación ¿cómo ves el rol de los libros en la actualidad ya sea en inglés en español independientemente del idioma ¿cuál es el valor de un libro técnico hoy en día? yo creo que el valor sigue estando ahí pensando en que es un un elemento didáctico Camilo es decir un libro pues va a contener un conocimiento que un vídeo o un tutorial te lo puede transmitir pero va a estar quizá más resumido creo que esa es mi experiencia es decir yo cuando comparo cuando aprendo por ejemplo a través de un de un curso un tutorial en línea un un MOOC o un un vídeo sé que está ahí probablemente tuve acceso al 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 repositorio del código muestra probablemente puedo leer el código entenderlo este ver cómo funciona ejecutarlo etcétera pero si quiero ir más allá al al a los principios o al al racional de por qué una tecnología es como es o cuáles son sus puntos fuertes o débiles yo creo que el libro hoy por hoy sigue siendo un elemento que que es una referencia es decir es un es un es un elemento que cuando tú lo necesitas vas lo consultas lo abres es ah esto funciona de esta manera o esto se implementa así ahí se implementa por esta razón es eso tiene tiene un valor de referencia digo actualmente como tú mencionas todo lo puedes tener en la web no este toda vez que tienes acceso a tu internet vas te conectas abres tu video o ves el tutorial y está bien pero me parece que el libro hoy por hoy respectivamente el formato sea digital o sea sea en papel sigue siendo una fuente de referencia que digo me parece me parece útil me parece sólido yo creo que el libro va a estar mientras exista civilización que espero que sea por mucho tiempo el libro va a estar ahí para nosotros sí totalmente de acuerdo entrando ya a la parte final de la entrevista me gustaría preguntarte sobre lo que comentaste al principio cuando te presentaste que tuviste hiciste un máster y un doctorado industrial profesional en países bajos cuál es la importancia desde tu punto de vista para alguien de hispanoamérica estudiar en un país donde se habla otro idioma donde es otra cultura qué recomendaciones quizá le podrías dar a alguien que tiene interés de irse a alguno de estos países ya sea países bajos alemania algo así que está fuera del entorno hispanoamericano ¿no? qué fue lo que aprendiste y qué consejos le podrías dar a alguna de estas personas que están ahí mirando y quieren hacer quizá algún posgrado por esos países bueno pues dicen por ahí que los viajes se ilustran y cuando se transforma de un viaje en una estadía te ilustran más quiero decir que para mí el haber salido de mi país en este caso bueno a Europa a Holanda y haber recorrido un poco de Europa y todo eso fue una experiencia que cambió mi vida para bien en general me ha hecho una mejor persona de lo que soy entre otras cosas porque te salir de tu área de confort te ayuda a conocerte mejor a ti mismo ¿no? cuando uno mira yo salí cuando tenía 25 años de mi país antes no había salido jamás ni siquiera de vacaciones había viajado por mi país pero hasta ahí jamás había salido de mi país y cuando lo hice ya a los 25 años dije wow este me faltaban muchas cosas ¿no? en cuanto a conocerme a mí mismo en cuanto a saber cómo reacciono en un entorno que no es el mío me ha enriquecido también porque como tú bien mencionas Latinoamérica nuestros países son bien afines España incluso o sea somos súper afines y finalmente tenemos la misma base lingüística así que estar en cualquier país hispanoparlante poco más poco menos es como estar en casa o sea yo me identifico mucho con el pueblo chileno no solamente porque esté casado con una ciudadana aquí sino porque culturalmente somos afines a pesar de que hay miles de kilómetros de distancia entre un país y otro pero cuando ya uno se decide a pasar de un área que no es hispanoparlante sino en este caso bueno pues hablan ellos su idioma local un derivado del alemán una lengua germánica no es solamente el lenguaje el que cambia sino también la forma de pensar y la forma de hacer las cosas mi experiencia en general como digo fue muy positiva pero también pues en su momento uno uno se ve confrontado con sus debilidades a nivel personal con sus falencias con sus miedos entonces estando a varios kilómetros de distancia ahí uno se conoce mejor y y aprende a valorar lo que tiene uno en casa pero también lo que uno aprende fuera de ella alguien que que desee estudiar un posgrado salir de su de su país pues digo poniendo a un lado las condiciones de la pandemia actual y esperando que en el futuro esto no sea un problema pues yo les invitaría a que lo hagan a que a que den ese salto porque ese salto les va a hacer crecer como personas no solamente el aspecto profesional que quizá ese sea el principal motivo para hacerlo sino en todos los otros aspectos ¿no? los va a ayudar a conocerse mejor los va a ayudar a ver sus limitaciones y sus habilidades los va a enriquecer desde el punto de vista cultural y y los va a hacer yo creo que al final del día unas mejores personas eso creo que por sí solo ya es valioso uno puede salir el momento que uno pueda dentro de su país dentro de su de su área de confort y pues va a ser una bonita experiencia si uno quiere de vacaciones pero ya decidir restablecerse por un tiempo ¿no? porque es un tiempo relativamente largo ¿no? un máster un doctorado estamos hablando de al menos dos años ahí ya es un cambio de o sea es un es un cambio de vida es un plan de vida nuevo ¿no? yo creo que quienes quienes tengan la inquietud la valentía y por qué no decir un poco de ingenuidad que se atrevan y que lo hagan yo creo que va a ser positivo en la mayoría de los casos después de haber pasado tantos años en el mundo de tecnología ¿te ha hecho más feliz? más feliz sí sí o sea poniendo todo en suma ¿no? poniendo la la raya para la suma sí ha habido aspectos que que me han decepcionado pero pero más allá o sea más allá de la tecnología lo que decía o sea nuestra actividad es una actividad sociotécnica la parte social la parte de políticas la parte de condiciones laborales no siempre no siempre ha sido lo que quería o lo que esperaba pero como tal la la elección de carrera la elección de vocación me ha dado muchas desfecciones me ha hecho feliz pues eso me ha permitido viajar más allá de las fronteras en donde nací me parece que la época en la que vivimos es una época maravillosa ¿no? porque si pensamos que en el siglo pasado el átomo el gen y el bit básicamente han construido la civilización que ahora conocemos pues este siglo va a ser fantástico o sea en este siglo lo que decían nuestra actividad como informáticos va a ser cada vez más preponderante en la actividad humana irrespectivamente del dominio que sea sigue avanzando pero pero siempre es importante considerar el lado humano ¿no? o sea al final la tecnología tiene posibilidades infinitas pero somos nosotros los que decidimos el rumbo que darle y en el sentido la tecnología me ha hecho feliz poniendo todo todo este en balance me ha dado muchas satisfacciones y bueno yo espero que si alguien elige pues dedicarse a esto que lo haga porque estoy seguro que en general le va a dar muchas satisfacciones en la vida has hablado sobre los aspectos humanos y me gustaría recordar tratar de recordar una cita de uno de los filósofos me gustaría saber tu opinión de Seneca un filósofo estoico que decía que admira a quien lo intenta incluso aunque fracase ¿qué opinas sobre esta frase? ¿estás de acuerdo o tú piensas que quizá hay otro camino en la vida? yo creo que estoy de acuerdo más allá de este filósofo estoico me acabas de recordar dos cosas dichos igual uno era precisamente antes de salir a estudiar mi máster a Países Bajos alguien me decía mira un experto es aquel que ha buscado todas las posibles soluciones y se equivocó en casi todas excepto la que le funcionó aprendemos de eso aprendemos de nuestros errores y pues la experiencia es el nombre que le damos a ellos de nuestros errores y la otra es eso que aún si fallas cualquiera de nosotros va a fallarse tratando de resolver una línea de código o sea en la vida pero aún si fallas y tienes el valor y el coraje de volver a empezar ya no vas a empezar desde cero vas a empezar desde la experiencia y eso es fundamental para tener éxito en la vida bueno esta entrevista ha sido realmente excelente ha aprendido muchísimo hemos hablado de ingeniería software de ética de la política de la tecnología de muchísimas cuestiones incluso temas humanos y me gustaría terminar con una pregunta que también es un poco más filosófica pero ¿cuál es el el valor del amor en la vida para ti en el sentido de tu familia de tu país de tu cultura ¿cuál es para ti cuando alguien te dice bueno ¿qué es el amor o algo así? ya sea de distintos hay muchos tipos de amor pero me gustaría saber tu opinión sobre este tema yo creo que el amor para mí es saber que mi vida tuvo un propósito haciendo felices a otros y estoy pensando pues no solamente en mi esposa estoy pensando en mis hijas en mis padres en mis amigos si si yo los he podido hacer felices a ellos en algún momento por en algún instante por breve que haya sido si mi existencia los ha hecho felices y y y ha sido recíproco el sentimiento yo creo que mi vida ha tenido propósito y yo creo que eso al final más allá de los logros que uno como profesional puede tener yo creo que al final es lo que hace que valga la pena vivir con todo lo adverso que puede ser la vida o con todo lo maravilloso que puede ser que tengas una carrera muy exitosa he escuchado alguien que decía al final de tus días nadie dice ay quiero trabajar un día más no lamento que que se me esté acabando la vida porque quiera quisiera trabajar un día más no al final de tus días lo que uno quiere es estar rodeado de la gente que te aprecia de la gente que te quiso que te quiere y que tú quisiste yo creo que es el sentido de la vida más allá de lo que uno pueda lograr como persona o del beneficio que tú le puedas traer a la sociedad como te va a recordar la historia es como te van a recordar otros el amor se resume en eso en que hayas hecho feliz a alguien más aparte de ti muchas gracias Orlando la pasé muy bien en esta entrevista aprendí muchísimo y me gustaría que dijeras algunas palabras como de término para nuestros oyentes pues decirte Camilo que te agradezco mucho la invitación a mí me gusta escuchar varios podcasts después ahí te voy a compartir mi lista de podcast pero el tuyo en lenguaje en español es uno de los que más me gusta de hecho admiro y respeto mucho tu trabajo porque este espacio de divulgación de la informática en castellano la verdad no sé quién más lo hace pero a mí me gusta lo que hace yo comencé escuchándote pues me parece que a través de Quora de algún anuncio que habrás puesto en Quora que ambos visitamos ese sitio de preguntas y respuestas pero me ha gustado mucho el enfoque que le sigues dando a tu tarea de divulgación y eso te agradezco mucho la invitación y desde ya pues te deseo todo el éxito del mundo en ese doctorado que estás haciendo allá en Barcelona muchas gracias muchísimas gracias hablando bueno este sería el episodio coronando Méndez la pasé genial y espero que todos ustedes hayan disfrutado de este extraordinario episodio nos vemos en el siguiente programa